Hola que tal amigas del canal Hoy les tengo una receta muy sencilla, muy fácil que te ayudará a bajar de peso y además a mejorar tu digestión entre muchas otras propiedades Bueno, acá tenemos la linaza o semillas de lino, como se le llama en otros países y si te das cuenta la tenemos entera Para consumirla necesitamos un vaso y en ella agregaremos 3 cucharadas de semillas de linaza Una vez que tenemos la linaza en el vaso procedemos a agregar el agua Así podemos dejar la linaza reposando por alrededor de 8 horas Puede ser toda la noche Esto ayuda a que la linaza elimine toda la fibra soluble y espese el líquido que contiene el vaso En la mañana, en ayunas, puedes beberlo así solamente tal cual cuando ya esté espesa el agua y la linaza se haya hidratado o bien puedes licuarla como un batido de fruta, con leche y poder agregarla a los cereales Esto te ayudará a mejorar tu digestión y a bajar de peso ya que contiene aceites esenciales omega 3 y es rica en antioxidantes Además, si quieres complementarlo a tu dieta durante el día puedes agregar las semillas de linaza en ensaladas en sopas, en guisos o bien, si te molesta el tomar la linaza entera puedes molerla como harina de linaza pero tienes que tratar de consumirla de inmediato ya que se oxida fácilmente y así pierde un poco las propiedades de esta Te invito a que sigas por lo menos por una semana este tratamiento y comenzarás a ver grandes cambios en tu digestión podrás también sentirte con mayor saciedad durante el día ya no tendrás tanta hambre no sentirás ansiedad por comer Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video informativo sobre la linaza y que me dejen un me gusta o un comentario si es que el video les fue de su agrado o les sirvió y nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado hasta la próxima ¡Gracias!